¿Qué pasa con la soga del cuello? La opinión pública y para todos los compañeros que vamos a seguir apoyando hasta el último día, cuando dice que esta compañera el 25 de agosto está perdiendo su puesto de trabajo. Bueno, nosotros estamos acá haciendo esta movida para reclamar por nuestro trabajo y también porque somos jefas de hogar, que tenemos niños, nos deben la licencia del año pasado, nos deben horas a las compañeras, también nos deben tarjetas y nadie se hace responsable de nada. Entonces nosotros lo que reclamamos es que nos dejen trabajar, que nos queden por nuestro trabajo y también que nos paguen lo que nos deben. Luchamos contra el modelo de la desigualdad por trabajo de calidad, por aumento real del salario, por la reducción de la jornada laboral sin pérdidas de salario para los trabajadores en general, contra el desmantelamiento y la tercerización de nuestros trabajos, en solidaridad con nuestros compañeros de ACODIQ y con todos los sindicatos que estén en conflicto, contra nuestro ajuste fiscal disfrazado con el nuevo plan de certificaciones médicas, en defensa del sistema de cuidados, en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos humanos, en contra de la violencia basada en género, contra la reforma jubilatoria, en defensa del agua y repudio a la falta de potabilidad, también por las madres jefas de hogar que están defendiendo su puesto de trabajo. Nos referimos a las auxiliares del servicio de TATA, contratadas por una empresa tercerizada, empresa que constantemente ha incurrido en situaciones que atentan contra el derecho y el bienestar laboral de todas y cada una de ellas. Entre estas situaciones encontramos la ausencia de pagos, destratos, descuentos que no se derivan a lo que corresponde, y cumplimiento de todo tipo, informalidad en la documentación, etc. Exigimos que se solucione de forma inmediata la situación de dichas compañeras, o que como corresponde a la ley 18.251, la empresa, su contratista, se haga cargo. Es todo.